Queridos amigos, es un gusto enorme compartir con ustedes nuevamente. Estoy en Ciudad de México. Estamos con un grupo de personas extraordinarias. Ha sido una semana fuera de lo común. Es el día séptimo de nuestro programa de lectura de alto rendimiento y hoy con todo el gusto, con todo el cariño, les queremos compartir parte de las aventuras que vivimos en esta grandiosa semana. Bueno, creo que fueron más de 125 libros leídos, un promedio de 17 libros, con mayor procesamiento cerebral, más velocidad, más niveles de comprensión y yo veo como nosotros cuando lo decidimos realmente el cerebro hace cosas extraordinarias y no solamente el cerebro, esa decisión, esa capacidad, esa fuerza, esa motivación, esa química interna que tú puedes generar cuando deseas aprender algo, cuando te automotivas y cuando decides que no hay imposible, sino que ellos solamente están en tu mente. Mi nombre es Nora Beltrán, precisión comportamiento humano, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y hoy les quiero contar en nuestro cierre, como siempre, queridos, querida comunidad, queridos lectores de alto rendimiento que están allá, emprendedores de todo Latinoamérica, de todo Hispanoamérica y comunidad grandiosa de Vialab, les quiero contar, les quiero compartir con algunos de los jóvenes que estuvieron aquí en Ciudad de México, en esta versión más de lectura de alto rendimiento, a ver qué les pasó a ellos, vamos a ver quiénes son ellos que hicieron y qué te quieren compartir a ti. Bien, por aquí tengo al primer joven, bueno, ya vamos a verlo, vamos a verlo, a ver qué nos cuente él con sus propias palabras, qué ocurrió, qué pasó, a qué se dedica y qué pasó por acá, ven, a ver, adivinen. Este curso está muy padre, yo lo recomiendo mucho porque, porque si tú llegas con una actitud como la que yo traía ahorita, de repente te vas a dar cuenta que cambia totalmente, yo creo que este curso que dan ahorita, o bueno, mamá Norita, y por qué mamá Norita, porque yo creo que una mamá es esa persona que te quiere, te cuida, pero también se ha estado todo el tiempo responsabilizando de que cumpla las cosas, y de repente yo he ido a muchísimos cursos, aquí a los compañeros les consta eso, he estado con Tony Robbins, y de repente es impresionante, Norita, porque tú ves cada detalle de cada persona y entonces haces que cada persona aprenda, yo me doy cuenta y es muy claro que no es el tema del dinero, o sea, es el tema de que cada quien aprenda y que empieza a potencializar a cada persona. Otra cosa que te quiero decir, Norita, que no te va a gustar, pero es que este curso... A ver, espérate, me voy a correr aquí las gafas, ortópticas, para verte mejor. Este curso, Norita, tiene el peor marketing que he visto en mi vida, yo estudié mercadotecnia, y cuando estudias mercadotecnia te das cuenta de que un producto lo exageras en algunas ocasiones para venderlo, y aquí te dicen que es muy bueno el curso, pero les falta, porque no va a haber marketing que sea capaz de decirte lo bueno que es este curso. Y la tercera cosa que les quiero decir es que está muy maquillado el curso, está muy maquillado, porque te dicen que es lectura y en efecto aprendes a leer, pero lees más de lo que te dicen, y por qué digo que está maquillado, porque detrás de esa lectura hay algo mucho más importante que es el desarrollo personal. Yo pienso, no sé, quizá me esté equivocando, que la gente quiere empezar a leer para crecer y para progresar, y en este curso empieza a progresar de unas formas increíbles en el tema de salud. Digo, yo estoy sorprendido como he aguantado ahorita el curso, porque aguantarme a mí, ¿de qué se ríen? Aguantarme a mí es difícil, Norita, y tú me has tenido un cariño, una paciencia, nos enseñaste técnicas para tener mucho más energía, y esa energía aparte la podemos encaminar para empezar a leer. Entonces yo siempre he pensado que cuando lees, empiezas a absorber una información que es tan potente, que ves un pequeñito libro, es el que puede hacer un cambio grandísimo en tu vida. De repente yo me pongo a pensar, y a mí me encanta, porque en el teléfono, entre más aplicaciones tienes, pues obviamente más te va a funcionar el teléfono, y yo creo que cada libro es prácticamente como una aplicación nueva. Entonces entre más libros lees, más aplicaciones tienes, y ahora eres capaz de resolver muchas más situaciones que quizá antes no hubieras logrado. Entonces, Norita, yo te digo dos cosas nada más, muchas gracias, y te quiero mucho, Norita, gracias. Alejandro Tobías, yo me dedico a dar conferencias. Por otro lado, si quieres crecer, tienes que leer. Gracias, Norita. Gracias. Bueno, no, yo aquí maravillada con estos jóvenes extraordinarios. Recuerden, estamos en nuestro cierre testimonial de nuestro programa, lectura de alto rendimiento, este programa, esta alianza que con Vialab, con Jorgen Clark, que hemos hecho y que queremos de verdad llevar a todas las personas en el mundo, este mensaje que sí se puede leer y que sí se puede amar la lectura. Por aquí tenemos a otro joven, vamos a ver, adivinen, se llama Antonio. Antonio, bienvenido. Y allá, Ayoshi, quien te recomendó un saludo súper especial. A ver, arrímate por aquí, Antonio, cuéntanos. Claro que sí, Norita, pues mira, lo que yo quería decirte es de que, mira, este programa es increíble, definitivamente tienen que venir a vivir esta experiencia, ¿sale? Mira, esto los va a potencializar, definitivamente este programa lo recomiendo yo desde lo más profundo de mi corazón. Listo, muy bien, ¿cuánto libro leíste? Dieciséis. ¿Y si creías que podías? No, no lo creía, pero ahorita sí lo creo. Eso, ¿y qué te llevas para tus hijitos y tu familia? Definitivamente, mucho conocimiento, mucha experiencia, les voy a transmitir todo esto que acabo de aprender y la verdad, maravilloso. Bueno, gracias, Antonio, ¿tú eres qué? ¿Comerciante? No, empresario. Ah, empresario, para que sepas, bien, eso es, eso es, gracias, eso, muy bien. Ok, pues bienvenidos a todos los que están allá, a los lectores de alto rendimiento, a los que no son lectores, a los que son lectores, a los que les encanta, a los que quieren amar la lectura. Muy bien, ven por aquí, una niña, la más joven de todas las que llegó con nosotros, a ver, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Angélica, yo vengo, soy de Saltillo y principalmente soy un, soy estudiante, estoy estudiando contabilidad y yo cuando vine a este curso, me esperaba, sí me esperaba leer tantos libros, pero realmente es otra cosa, como dijo mi compañero, es crecimiento, es crecimiento en todo, rompes paradigmas y de verdad tienen que venir al curso. No puedo, no sé, no puedo decir la cantidad de, la cantidad de crecimiento, la cantidad de las experiencias, solo las tienen que vivir, las tienen que vivir las experiencias. Bueno, gracias, gracias por estar. Gracias por estar. Su hermano le dijo, su hermano le anotó, su hermano le inscribió. Sí, pues la verdad yo estoy muy agradecida con él y pues este curso es una maravilla, me cambió totalmente la vida y a ti, Norita, me cambiaste la vida. Gracias, 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 gracias. Bueno, ahí seguimos con nuestros testimoniales, yo quiero que ellos mismos les cuenten qué es lo que hemos vivido, yo muchas veces les digo, yo no sé explicarlo tan, ni decirlo tan impresionante como ellos lo manejan, por aquí tengo a un joven, esto ha sido el alma de la fiesta también, a ver, ven, tú qué es con los zapatos de diferente color, como así que zapatos y todo eso, ¿qué pasó? Me volví loco aquí en el curso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Jara, soy piloto aviador, trabajo en volar y soy capitán y llegué aquí porque como cualquiera le gusta crecer, le gusta aprender y soy una persona que toda la vida he tratado de romper límites y eso vine aquí, no solamente es un curso de lectura, no solamente es venir, leer rápido y ver qué onda, tienes que analizar esos textos, qué es lo que te dejan y aquí vienes a encontrar todas esas situaciones que te van a proyectar y salir al mundo a enfrentarte con toda esa información, estamos rodeados de mucha información y no sabemos qué hacer con tanta información y aquí vienes a aprender todo eso, vienes a romperte a ti, a competir contigo mismo, yo llegué el primer día dije, no voy a leer más que dos o tres libros, llevo 14 libros y sigo más, 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 rompiendo mi techo día a día a día con dos horas de sueño, aquí aprendes a cómo manejar el sueño, mi trabajo, mi trabajo me roba el sueño toda la vida y yo me consideraba una persona que estaba fatigada, hoy ya no conozco esa palabra, de verdad vengan, van a romper con todo Norita, estoy muy agradecido contigo, me cambiaste la vida, me cambiaste la vida y como te lo dije, me pegas a mí y tengo mil personas con las que me rodeas y las cambio yo, las cambio yo, tú eres esa piedra angular, nosotros somos tus embajadores hacia el mundo, muchas gracias Norita, te agradezco mucho Norita, gracias, gracias, y volar será igual de ahora en adelante, volar, volar no, no, y como dice un amigo, el mejor persona que conocí aquí, Alejandro, y lo acaban de conocer Alejandro Trovías, rujan como un león. Eso, muy bien, genial, muy bien, excelente, por aquí tenemos a una chica hermosa, ella se llama Blanquita, yo la quiero mucho, ella es LAR por segunda vez, y Blanca, no, ella fue también la mamá aquí de todos nosotros cuidándonos todo el tiempo, Blanquita, ¿qué es eso de estar nuevamente con LAR? Tú que eres empresaria, tienes cuántas empresas aquí, en México, en el mundo, bueno, cuéntanos Blanquita. Pues, toda una experiencia, la verdad es que estar aquí por segunda ocasión, me da metas nuevas, proyectos, yo la primera vez que estuve en LAR fue hace dos años, y en ese entonces leí 17 libros, y de ese tiempo acá, el entrenamiento ha cambiado por mucho, mejorado, Norita siempre, siempre está experimentando, haciendo locuras, imposibilidades posibles, entonces yo los quiero invitar, comunidad, a que de verdad, no duden en venir al entrenamiento de lector de alto rendimiento, no es sólo, no es sólo un entrenamiento para leer rápido, ¿saben? Es un entrenamiento de vida, aquí encuentras la llave para los éxitos que tú estás buscando, así que no lo dudes más, y ven, ya, súmate a la comunidad, súmate a estas personitas que estamos de este lado, y queremos seguir creciendo y sumando en nuestro país, y en el lugar a donde siempre queremos impactar con nuestras buenas acciones, Norita, gracias, y bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos, estamos leyendo el último libro, vamos para el último libro, vamos a estar con 90 minutos, bueno, ya, 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 están ellos aquí con todo, ¿cuántos ciclos de sueño? Un ciclo, preciclo, bueno, aprendes tantas cosas que, bueno, para qué les platicamos más, mejor que vengan y lo prueben. Ok, o que vayan a Villa de Leyva, ok, ya estén listos para anotarse para el próximo 2020, solamente va a haber 10 países el próximo año, así que, queridos amigos, pues ahí, ahí vamos. Hay una persona aquí muy linda, ¿no?, muy especial, que hizo un esfuerzo que ustedes no se imaginan, yo cuando vi el esfuerzo que ella hizo, me acordé de mi esfuerzo que yo hice la primera vez, ahorrar dólar, tras dólar, tras dólar, tras dólar, para poder estar en un entrenamiento, y cuando la gente dice, no, es que yo no tengo la secundaria, es que yo no tengo estudios, y tú dices, cuando tú lo decides, tú lo logras. Entonces, le va a presentar a una amiga muy linda, ¿cierto?, Blanquita, fue extraordinaria. Oye, y antes de todo, agradecerte todas las flores, los regalos, toda la atención con todos, bueno, Blanquita linda, gracias, gracias. Bueno, muy bien, aquí tenemos a una niña muy linda, Maribel, ven, ven, Maribel, ven. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Pudiste traspasar tus límites? Sí, mucho, mucho. Muy bien. ¿Valió la pena el ahorro, las noches, la almarracito, todas las 12, no, lo volveré a pagar, lo volveré a hacer, por volver a vivir esta experiencia, demasiado. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Vitas a las personas que pensaron que no podían nunca? Sí. No, ¿qué haces ahorrando tanto y qué haces trabajando tanto? No importa, no me importa, estoy aquí y me gusta. Eso, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Bueno, no, pues ya sabes, esto es algo maravilloso y aquí para cerrar, queridos amigos, les tengo un amigo, un amigo que además, ¿qué pasó con Eloy? ¿Está cumpliendo? ¡Happy Verde y Tuyo! Yo soy David Garza, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, pero bueno, pues sí, yo vengo de España en realidad, pero en el norte de África, es una ciudad que se llama Melilla y es donde yo trabajo como oftalmólogo. Yo, en efecto, sí, sí estoy cumpliendo años, yo de este curso yo me enteré hace como más o menos hace seis meses y yo quería que esto hiciera un parteaguas porque cuando yo lo vi que estaba precisamente la fecha cuando iba a acabar, que iba a ser mi cumpleaños, yo dije yo tengo que ir ahí porque yo creo que la mejor inversión es la que uno hace en sí mismo y yo creo que también el mejor regalo que uno se puede dar o que le puede otorgar a otras personas es precisamente la experiencia. Invertir en experiencias, yo creo que eso es lo mejor porque eso es lo que uno al final se lleva a la tumba y acerca de esta experiencia y aprovechando aquí que los tengo allá ustedes, que te tengo aquí de este lado. ¿Qué me llevo yo? El romper mis límites, número uno, y lo digo con esa fuerza porque todos aquí lo vivimos y lo pasamos. Cuando creíamos que no podíamos, el estar juntos, el estar eso codo a codo y de repente darte cuenta que sobrepasaste un límite que era muchísimo superior que el de otros cursos que habían estado antes y el darte cuenta lo que has logrado, eso deja cosas aquí dentro y te empiezas a cuenta de lo que, de quién realmente eres y de lo que verdaderamente eres capaz. Número dos, yo creo que ya todo mundo ya se dio cuenta también que todos andamos aquí un poco medio deschavetados, como decimos en mi tierra. Bueno, pues también me llevo una parte de cómo romper miedos, una parte de cómo llegar y de repente ir con alguien de la calle y empezar a hablarle un libro y que se te quede y este trae un zapato de un lado pero trae un huarache en el otro, cosas como ese tipo, el romper miedos. Tercero, sanar heridas, aunque no lo crean, sí, porque es una parte fundamental para que tú puedas programar ese subconsciente tuyo y que trabaje a tu favor. Yo no tenía idea que yo me iba a llevar eso aquí, que yo podía alinear la parte que estaba dentro de mí y yo decirle, trabaja a mi favor, ayúdame porque te necesito y tú y yo podemos sanarnos y tú y yo podemos ir más adelante y lo podemos hacer. Pues eso lo logramos aquí. Integrar más información de la que yo alguna vez había podido. Yo había estado en la carrera de medicina y pues bueno, como todos los que son médicos y que están viendo este mensaje, pues todos sabemos que nos cuesta sudor y sangre. Pero también sabemos que la mayoría no poseemos de dones especiales. Eso le toca al 1%, menos del 1% de la gente. Pues aquí puedes acceder a una manera diferente de cómo aprender las cosas y te das cuenta que cómo estabas, tu manera de aprender es arcaica. Y el acceder a este tipo de cómo hacer, el integrar tanta información en tanto tiempo es un regalo, aparte de lo que los libros te dan. Y información a la cual tú eras ajeno. Yo siempre había estudiado medicina, cosas de medicina, cosas de medicina, medicina aquí, desayuno, cena y esto, el otro. Y de repente te puedes encontrar que puedes estudiar finanzas, que puedes estudiar un idioma, que puedes estudiar cómo mejorar tu vida. El límite, tú lo pones. Y precisamente aquí estamos rompiendo los límites. ¿Y qué haces con esas caritas? Ah, pues son, estas yo me las he ganado. Estas me han costado, ¿no? Estas me han costado. ¿Qué hace la gente? Y dice, ay sí, y les ponen, no, ¿cuánto te ha costado? No, 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 esas no se compran, esas se ganan. Eso, muy bien. Pues vamos a despedirlos a todos. ¿Alguna frase para cerrar? Claro. Una cosa muy, muy, muy grande y qué bueno que están parando todos allá. Vengan para acá, chicos, vamos a despedirlos a todos. Una cosa que yo creo que es muy bonita que se van a llevar es de que, aparte, la mejor parte de una experiencia es de cuando tú puedes compartir esa experiencia y no solo compartirla, sino que además con personas que están en sintonía contigo, que van al mismo objetivo que tú, encontrarte eso, díganme qué precio le ponen. Ahí es donde este curso realmente queda barato con lo que se puede obtener aquí. Bueno, pues muchachos, imagínense aquí, muy contentos. Ustedes dirán, y bueno, pero siempre vienen más personas al curso de lectura. O sea, ¿cuál fue la experiencia de estar tan poquitos aquí y los traía? Vigilados. Vigilados, así todo el tiempo, queridos amigos. Juiciosos. Pues como que de repente en todos los cursos que vas siempre dicen, ay, es que hice una familia ahí, no sé qué, todo ese rollo, pero aquí realmente se hace esa familia porque yo a todos estos pulgosos, cómo los quiero ahorita. O sea, de repente los veo y digo, hijo de qué cariño, realmente todos nos dimos cuenta, todos nos dimos cuenta que el cariño que nos tuvimos fue impresionante, todos apoyándonos, entre todos motivándonos. Entonces, creo que de repente cuando cada quien tiene un objetivo, pues es como si estuvieras así, no para todos lados. Pero aquí todos pensamos de la misma forma, todos queremos lo mismo, entonces, pues crecimos de forma impresionante. Gracias compañeros, gracias a todos ustedes. Pues a todos, o sea, es cómo podemos mejorar. Y yo les digo a ellos, nosotros vamos por la meta de un millón de lectores en el mundo. Y entonces me decía Paco, me decía Paco, Norita, es que no se sabe cuántas familias y cuántas personas influenciamos a raíz del trabajo y del trabajo interno que cada uno hicimos. Así que yo estoy maravillada con este grupo así, pero impresionante como nos cohesionamos. Y bueno, nada, nos vamos a despedir ustedes con una frase muy, muy sencilla con respecto a la lectura. ¿Aman la lectura? ¿Quieren la lectura? Si no la amas, es complicado. Yo siempre he dicho, amar y leer es una decisión consciente. Así que si tu hijo quiere leer al revés, al derecho de adelante para atrás, déjalo, así no pasa nada. O sea, así él va a aprender a amar. Y déjalo que lea lo que él quiera, porque queremos que imponerle lo que nosotros querramos, sobre todo a los adolescentes. Uy, se me fueron mis gafas ortópticas al piso. Así que sigamos entrenando los ojos, sigamos viviendo, sigamos amando, sigamos armonizando. Y bueno, sigamos en esta travesía que se nos ha permitido dejando algo maravilloso en este planeta. Como dijo un escritor, ¿cuál fue el escritor que dijo? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos sembrando nosotros para las generaciones futuras? Nos vemos, gracias. Vamos a despedirlos aquí con nuestros botilitos, así. Gracias, gracias. Bueno, pues hasta siempre. Nos vemos en Vida de la Iba Colombia o el del 2020. 10 destinos o inscríbase al programa online. Hasta siempre, gracias. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.